Vestido Ferrari A Sergio García siempre veneré De ganar de lado, ahí pasó David En su Cadillac, contento y feliz También mi composta y en su cura de bolsa Y de bolsa, así ven el viejo Son de donde la vida no vale nada En su rancho querido lo traen en el alma Lindo Guanajuato, Irabuco, el pueblo Donado el de niño de cuarto recuerdo Y hoy le mando un saludo A Petacarco Guerrero Y bailes el palomazo Con Pa' Víctor Campos No usamos pecheras y cuernos terciados No somos de pleito, tampoco dejados Si hay que atorarla, también le atoramos Y acabo la vida, viene de paso El padre de Sergio, de Oscar y David El jefe de todos jamás faltará Consejo de viejos así los ha criado Los ve como hijos, también como hermanos En este corrido que hoy estoy cantando A mi madrecita mucho le extrañamos En Santa María, allá en California Allí los Garcías tienen su historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!